¡Viva la mano, la mano, la mano, la mano, la mano! ¡Tienes sueño! ¡Tienes sueño! ¡Le damos, hermano! ¡Seguimos! ¡Seguimos en joda! Y para seguir de joda, yo quiero que sigamos siendo palma, ¿verdad? Palma, 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 palma de arriba, palma de arriba Para que espalda se espalda de arriba, ¡ya! Y si le hago la burabeja ¡Es que no se espalda, se deja, se deja! ¡Es que no se espalda, se deja, se deja! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos! Cuando quieras, mamá ¡Eh! ¡Tú! ¡Vaya, si no viste, hay que morir en el corazón! ¡Si me da cariño, todo tiene que saltar! ¡A las patas de arriba! ¡Y las patas de arriba, las patas de arriba! ¡Y las espalda, se deja, se deja, se deja! ¡Eh! 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 ¡Ven acá, de la altura, de su balón! ¡Oh, en todos los olehos! ¡Das, acá, de la altura! ¡Ven acá, de la banda! ¡No va, en serio, en libertad! ¡Vам, pa', án bebo, embeza! ¡Es que no, de lacampa, de la comanda! ¡Para cierto, no, pa', solo va! ¡Para cielo! ¡Para cielo, rompo, señor! ¡Para cielo! ¡Para cielo, para cielo! ¡Para cielo, para el cielo! ¡¡ ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Tenga mi bolsa y malos con sabor Para hacerlo bien con el corazón Fui y lo único que ha sido oficial de controlo ¡Guayá! ¡Como tan bajo! ¡Como tan bajo! ¡Para contra leyes! ¡Ya bien suerte! ¡No! 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 ¡Si lo que está creador no, es lo que me lo vuelve nunca! ¡Susve el cruce! ¡Susve el cruce! ¡Susve el cruce! ¡Susve el cruce! La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a seguir con nuestro show pero ¿ glam cambio? Vamos a mandar una vuelta a los chicos a los chicos los merecen ahí los pibes ¡Ahora están muy bien! ¡Vení Shami! ¡Vení! ¡Vamos a hacer una vuelta! Porque los chicos se quedaron con ganas Ven y llame la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Dale hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo La cobrieta, la cobrieta A ver ahora, a la corona La vueltita, la vueltita, la vueltita A ver si Dios te lo pide, lo pide, lo pide Poniendo la colita, hasta abajo Poniendo la colita, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Ahora sí, ahora sí se ha ido Ahora, voy a hacer mi tarde La verdad que los tres Yo quiero, por favor, un buen aplauso Cuando se va en el nivel, un buen aplauso Los tres no me arreglo en un disco Pero en esta noche yo voy a presentar la luna Yo no voy a presentar a un poquito de verdad Un poquito de verdad Va a bailar un tema para todas las chicas Dedicado para todas las chicas Un poquito Va a bailar Rope, no tenga la acción Cuando quiera, desay, mandale Un poquito Dedicado a un poquito para todas las chicas De que había jugado La base de datos de virus ha sido actualizada ¡Ok! Dictado deeply ¡Cum! Rampen y yo tengo su beso, cuando hay un chocos A demostrar como se hace, rampen y yo tengo a la acción No aguanta la opción, yo te sirio un par de paz Si me salgan al polis, yo no me digan que no Hoy te sigo a la cara, pero no me digan que no te resistan Y no haga que yo quisiera, llevo rampen y roten así que Rampen la merda, rampen la pista, primera milita Me encanta y me la chao, yo la puesta con vista ¿Ven? Sí El río para la pista ¡Y ahí viene la chica, palubito! ¡Ven! 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 A demostrar como se hace, rampen y rica visión No falta la opción, no te sirio como se hace Si nunca me hubo sabía de cargarse Si nunca me hubo, no me hubo, no me hubo, no me hubo No me hubo, no me hubo, no me hubo, no me hubo No me hubo, no me hubo, no me hubo, no me hubo Me viene la pista, y me diste, me interrumpen Que me venga a saltar a la noche, la gente Que me hagan, yo tengo una pista, y me traer a la gripe Que la buena como bautizo Si nunca paso la droga de carg originally Pero al perico de callos yo No falta el de chitar Para demostrar como se hace, rampen y rica visión No falta el aprecio se hace, rampen y rica esener de la banda y 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